¿Qué es la introducción histórica sobre el Ramalá? Voy a hablar un poco también sobre los calletes ferroviarios de Ferramán, de Laguna Paiva y básicamente, donde más voy a profundizar es con respecto al material rodante y tractivo. ¿Qué quiere decir esto? Locomotoras, coches motores diésel de pasajeros, vagones y vehículos que se han usado tanto para carga como para pasajeros. Pero en realidad, siguiendo un poco lo que decía recién Pablo Martorelli, lamentablemente en la Argentina no hemos tenido la suficiente conciencia como para evitar que ocurra esto y hoy día, lamentablemente, el mayor porcentaje de las cargas se transporta por camión cuando en realidad debería ser al revés. En otros países, como por ejemplo en Suiza, el mayor kilometraje de las cargas se hace por tren. Y además, los camiones son subidos a vagones ferroviarios para que no contaminen, para que no destruyan rutas porque además, obviamente, el flete por ferrocarril es muchísimo más económico que el por ferrocarril y lamentablemente tampoco acá en este país, hasta ahora creo yo, se tiene una real conciencia de lo que significa el intermodalismo. O sea, no tiene que ser o todo camión o todo tren. Tiene que existir una combinación de ambos modos de transporte. Por ejemplo, a lo mejor, lo ideal sería que el camión, como se dice habitualmente en la jerga, haga las puntas. ¿Qué quiere decir eso? Que alcance a la ventana. Exactamente, que alcance. Sea el acarreo. Tal cual, que haga desde el establecimiento industrial hasta la plaga ferroviaria, donde ahí se cargarían las mercaderías, contenedores, etc. Al tren, para que haga la mayor parte del recorrido al tren, y al llegar a destino, el camión nuevamente vuelve a hacer las puntas, que significa llevarlo desde la playa ferroviaria hacia, digamos, los centros de distribución o los establecimientos donde debe desembarcarse esa carga. Eso sería, digamos, un modo combinado. Incluyendo también, porque no, al transporte fluvial, la barcaza, ¿no? Eso sería, a lo mejor, la ecuación perfecta, como para tener un servicio de cargas, un flete económico. Porque es muy costoso, realmente, el flete por el medio automotor, por camión. Es muy costoso. Y a los productores, realmente, les serviría mucho más tener, digamos, fletes más económicos, porque también, además de esa manera, todos los ciudadanos nos beneficiaríamos con productos más baratos. Pero, bueno, hasta que se tome una conciencia real de esto, y, bueno, no sé cuántos años más pueden llegar a pasar. Nosotros que somos especialistas en el modo ferroviario, nos duele, nos duele, y esto no lo digo desde el punto de vista de la melancolía, nada que ver. No, no. Nos duele porque conocemos el potencial que tiene el ferrocarril. Y cuando, por ejemplo, le voy a dar un dato muy concreto. Acá se han cerrado ramales o servicios, se han levantado, se han cancelado servicios de pasajeros de larga distancia, servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia y regionales, por el mentado déficit. El ferrocarril de pasajeros da déficit en el mundo entero. Pero, ¿qué ocurre? En otros países desarrollados, cuando el beneficio, lo que se llama el beneficio público, supera a lo que es el déficit, el beneficio público concretamente significa el beneficio que le presta ese servicio a la comunidad. Cuando eso es mayor a lo que se denomina el déficit, en otros países lo apoyan. ¿Por qué? Porque genera un bienestar común a toda, digamos, la población. Y que además hay que tener en cuenta que el ferrocarril, digamos, le doy un dato concreto. En Francia, el ferrocarril es estatal de pasajeros. Sin embargo, los franceses, que Francia es la cuna, el líder actualmente mundial en materia ferroviaria, en España también, por ejemplo, si bien el tren de pasajeros le da déficit, han invertido en el desarrollo de trenes de alta velocidad. Da déficit también. Pero entonces, esto a mí, ¿qué me dice? Que en Francia o en Europa en general, ellos son tontos que aún el tren de pasajeros le da déficit y apuestan y invierten y desarrollan en trenes de alta velocidad. Y nosotros nos creemos muy inteligentes en eliminar servicios de pasajeros, digamos, al interior del país o fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, es cierto que, a lo mejor, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, si el ferrocarril de pasajeros no tuviese presencia, se incendia el país. Puede ser, es real, porque son las zonas que mayor cantidad de habitantes y pasajeros mueven. Pero existen otras ciudades del país donde también sería necesario el tren. Y si bien, actualmente, aluden a una cuestión de déficit, que no se puede invertir, sin embargo, sin embargo, se están invirtiendo millones en rutas viales, en autopistas, en ampliación y actualización de aeropuertos. O sea que, para todo eso, existe dinero. ¿Y subsidian otra vez transporte? Y subsidian, además, y, además, subsidian todas las empresas aéreas de los costos. Porque es muy simple. Son empresas extranjeras que, si la ecuación económica no les cierra, se van del país. Entonces, para nosotros, un poco, lo que nos molesta es que, para todo eso, existe dinero. Pero para invertir en renovar una vía férrea, para tener servicios de pasajeros de larga distancia, nunca hay dinero, o nunca es una prioridad. Lo cual es un error por todo lo que le dijo recién Pablo Martorelli. Porque, además, existiendo trenes de pasajeros de larga distancia, por ejemplo, se quitan de la ruta vehículos, con lo cual se contamina menos, se deteriora menos el pavimento y, obviamente, se generan mucho menos accidentes. Pero bueno, lamentablemente, todavía, hoy en la Argentina, muchos gobernantes no lo ven, no les interesa verlo, no venden, no juntan votos. O, no juntan votos, o, de pronto, no lo ven como algo realmente importante y necesario. Lamentablemente, y vuelvo a insistir, no lo digo desde el punto de vista de la melancolía, sino de saber, de conocer el potencial que tiene el ferrocarril. Porque, además, veamos lo que ocurre en Europa. Veamos lo que ocurre en Europa con el ferrocarril. Sí, nosotros en Europa. Pero, además, en estos... País vecinos también. A vos, le voy a decir algo que sería el colmo. En otros países, es el colmo en función de lo que uno ve que ocurre en la Argentina. En Alemania, por ejemplo, y en otras ciudades del mundo, se está trabajando ya en que el transporte público en las grandes ciudades sea gratuito. Por ejemplo, ahí tenemos un caso. Yo no pretendo que esto llegue ya, ahora, en este momento, en la Argentina. Tal vez no es el momento más adecuado para que esto ocurra. Pero, tal vez sería bueno empezar a ver, a investigar lo que hacen otros países del mundo para tenerlo en cuenta y, tal vez, empezar a trabajar en eso. Durante, sí sé. Un tema bastante difícil. Creo que estamos, como decían recién con Pablo, la micro. No pensamos. Yo creo que lo piensan los políticos. No sé, puede ser no pensarlo esto como ustedes. Pasa que no es negocio. La gente, aparentemente, que la sociedad no le importa mucho eso. Porque yo venía a hacer una vida, voy a ganar una elección en mi pueblo. A ver, son obras a largo plazo. A largo plazo. Y entonces, como son obras a largo plazo, si yo soy gobernante, yo no me aseguro que esa obra la inaugure yo y corte la cinta yo dentro de mi mandato. Y no quiero dejársela al otro que viene. A que corte la cinta al otro que viene. Quiero hacerlo yo. Para, obviamente, llevar agua para mi polino, como se dice habitualmente. Lamentablemente, se piensa de esa manera, en muchos casos. Pero, bueno, entonces, no existe continuidad. No existe una política de transporte en la Argentina, en realidad. Eso es lo que nosotros vamos procurando. Vamos a hacer. La idea es sembrar estas ideas en todos los lugares posibles para que se empiece a tomar conciencia y desde lo micro, o desde lo demás, para decirlo de algún modo, vaya subiendo la idea y llevándola hacia los legisladores y candidatos a las próximas elecciones, por ejemplo. Ese es básicamente. Bueno, muchas gracias a todos. Ojalá esto sirva. Y gracias por estar. Gracias por preocuparse. No, al contrario. Seguramente no es de ustedes. Pero, bueno, es bueno llevarlo. Un granito de arena. Un granito de arena. Vamos, Juanito.